Sí, en el siguiente Compacto de Noticias. Corte y destrucción de plantación de marihuana. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional allanaron un inmueble ubicado en la compañía Ambururu 1, distrito de Caguazú, descubriendo en el lugar 5 hectáreas de supuesta marihuana y un campamento precario, los cuales fueron destruidos e incinerados. CRIMEN INCONTENIBLE EN BRASIL Una huelga policial en Espíritu Santo dejó más de 60 muertos en apenas tres días. Además, hubo robos y hurtos que derivaron en un récord histórico, informó el presidente del Sindicato de Policía Civiles del Estado sureño. El gobierno central envió 200 soldados y se espera la llegada de mil más para intentar controlar la situación. INAUGURAN MESA DE NEGOCIACIONES El gobierno de Colombia y los terroristas del ELN comenzaron los diálogos de paz en Quito, Ecuador. La administración de Juan Manuel Santos busca terminar con medio siglo de conflicto armado en el país. RECHASO SIMBÓLICO El Parlamento de Escocia se opuso formalmente al Brexit. Por 90 votos a favor y 34 en contra, se impuso la moción de permanecer en el bloque, aunque se trata de una votación con efectos simbólicos. Un sector pide un nuevo referéndum independentista. RECHASO SIMBÓLICO